El impacto de los últimos hechos, podés prejuzgar de que es castigado. Para nada es un sector recontra tranquilo, lleno de empresas. Vos podrás ver que acá hay más autos que en el 100 al 100. Con toda gente trabajadora, vecinos de toda la vida. Es un sector espectacular. El problema es que hay una bandita que son los mismos y que están asolando todo. De hecho, el evento, en los últimos 15 días, nosotros en particular tuvimos 3 eventos de estos. El de antes de anoche, lo estuvimos viendo en las cámaras, lo organizaron. Previamente cortaron el alambre justo que tengo a mis espaldas. Después, en una moto, vinieron y dejaron a una persona que fue la que violentó la puerta y preparó todo para la mudanza, como digo yo, que hacen estos muchachos. Y después vinieron los otros 4 y se comenzaron a llevar cosas. Por suerte, cuando pasa el móvil de la quinta, que eso es disuasivo, se llevaron una tanda y no llevaron nada más, en este caso, que fueron 4 termotanques que los usamos para equipar los módulos habitacionales que fabricamos. Pero también había juegos de baño, grifería, un montón de cosas que un ratito más y también se las llevamos. En el evento anterior, habían entrado al taller, siempre con daño, ¿no? Sí, claro. Había hecho un compresor, un grupo de electrógenos, amoladoras, taladros. Pero después te enteraste de gente de aquí del sector que les ha pasado cosas similares. Claro. No menos de 10 eventos en el último mes. Y todos con un modus operandi similar. Es decir, son los mismos. Así que, bueno, nada, recién vengo de reunirme con el comisario Bechaca de la policía local, le di todo mi apoyo, le ofrecí construirles un módulo de vigilancia, un puesto fijo sobre Colón, en nuestro predio. Acá hay muchas empresas que pueden apoyar mi gestión. O sea, nosotros haremos el módulo, pero cualquiera de los empresarios que están acá en el barrio tienen capacidad y voluntad para ayudar. Y eso es beneficioso para nosotros como comerciantes y para los vecinos de a pie por su tranquilidad. Así que, bueno, estamos en esa gestión y nada. Tratando de pasar el momento.